Bueno, hemos tenido la oportunidad de como Centro de Promoción Rural y ahora como Corporación Fondo Ágil poder establecer una alianza de trabajo con algunas organizaciones aquí en el Cantón Puerto López. Nos hemos iniciado ya desde hace 13 años trabajando la propuesta de turismo comunitario, que lo tienen muy bien desarrollada las cuatro comunidades, las Tunas, El Pital, Agua Blanca y Salango. A partir de ese primer acercamiento que tuvimos con el turismo comunitario, pudimos ir desarrollando otras estrategias de trabajo. Después hicimos el proyecto de emprendimientos con jóvenes, el fomento productivo multisectorial. ¿Cómo se domina el proyecto que ahora se entrega? Bueno, en estos momentos tuvimos la posibilidad de hacer el trabajo conjunto con los compañeros de la Asociación de Emprendedores de Comerciantes de Mariscos Costa Azul y con ellos se trabajó esta propuesta que ellos tenían de mejorar sus herramientas de trabajo. ¿Cuánto ha sido el monte? Bueno, la cooperación que hace el Fondo Ágil es bastante módica, podríamos decir. Son 8 mil dólares que se entregan porque la misma característica de este fondo es ser ágil, como su nombre lo dice, Fondo Ágil, oportuno y demás. Son cosas puntuales en este caso. Así es. En este caso de este proyecto ha sido la mejora de las herramientas de trabajo, tanto para la exhibición de la pesca como lo que es el mantenimiento en frío, ¿no? Y algunas herramientas como las mismas gavetas y las básculas que tienen para el pesca. ¿Cuántos beneficiarios entre este proyecto? En esta primera etapa están los compañeros 30, que son los socios de la organización, ¿no? Como vuelvo y digo, el CPR ha marcado un hito de trabajo aquí en el Cantón y tenemos la firme convicción y el compromiso de continuar trabajando y apoyando. Ahora han sido los pescadores, pero aquí están también compañeros parasoleros, comerciantes ambulantes, la misma comuna Agua Blanca y Salango, que en su momento tuvieron el apoyo del CPR Fondo Ágil. Tenemos grupos de amigos, aliados, que son los mismos, las mismas organizaciones con las que se trabaja el plan de acción que vamos a impulsar en este año, ¿no? Entonces ya estamos iniciando esa gestión de planificación y adicionalmente, ya como lo había dicho, estamos con una acción, un proyecto que es prevención de las violencias, las violencias desde todas sus características, ¿no? A los niños y sobre todo a las mujeres, violencia intrafamiliar doméstica, porque lastimosamente uno de los temas más complicados y crueles que nos está pasando es la violencia intrafamiliar y el femicidio. En el año 2017, las estadísticas nos mostraron 153 casos de femicidio que se dieron en el Ecuador y en ese sentido, ya de lo que va del año, han reportado 7 casos. Entonces, vamos a trabajar en lo que es la prevención, nosotros no queremos que haya la destrucción del hogar, lo que queremos es que haya respeto mutuo. Entonces, vamos a trabajar en la prevención de la violencia intrafamiliar.